¿Qué es la experiencia de la vida 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 de la vida? Transmitido que las barreras nos las ponemos nosotros, y si no luchas por lo que quieres, nadie lo va a hacer por ti, así que, estoy asimilando esto y poniéndolo en práctica, principalmente en el ámbito educativo. Por decir algunas en mi día a día me encuentro con que la gente no espera que termine de escribir para poder decir lo que pienso, sino que se adelantan a mí. Cuando tengo que hacer algún examen, a veces no me dan el tiempo que necesito. En definitiva, mi etapa educativa ha sido como una montaña rusa. Me he encontrado con todo tipo de personas. Algunas que me han apoyado más, y otras no tanto. Algunas que han querido escucharme y otras que han decidido taparse los oídos, destacaría que aquellas que han confiado en mí, realmente me han ayudado, y han conseguido que me sienta más integrada en el grupo de clase, y en el mundo en general. Y aquellos que no, estoy prácticamente segura de que era por miedo o desconocimiento. El principal logro del que puedo hablar ha sido aprobar todas las asignaturas de este curso, algo a lo que me ha servido de ayuda este proyecto. Pero no puedo decir que haya sido lo único porque soy consciente de que mi madre y mi hermano son los que han estado luchando conmigo para conseguir superar este curso. Sin ellos, me hubiese sido casi imposible sacarlo. Continuar con el proyecto y poder hacerlo de forma más fluida. Quiero decir con más conexiones con Rocío, así como leer su libro que me he quedado con las ganas. Y por qué no, si existiera la posibilidad de conocer a más gente que tenga una situación similar a la mía, sería guay. Y si seguimos pidiendo que estas conexiones online se convirtieran en algo presencial para conocernos cara a cara.